Con respecto a así el juego, en principio está bien, pero hay una cosa que me ha llamado la atención que ninguno de vosotros había acertado con el nombre, cada uno ha puesto el que ha querido poneros de acuerdo en el nombre Carrera, tres piernas, tres piernas, yo no sé qué, cada uno ha puesto... Tres piernas, tres piernas... Sí, sí, porque cada uno... No, no, pero poneros de acuerdo, que no pasa nada porque os pongáis de acuerdo Los objetivos, parece que está bien lo del objetivo motor El objetivo de consecución también, los objetivos de consecución Y... Sí, parece que el objetivo meta, entonces gana el que consiga los puntos, ¿no? Pues eso, tenéis que ponerlo Está bien que hayáis puesto eso de la organización Las diferentes clasificaciones y calificaciones también están muy bien No me gusta nada eso de descubriendo el mundo a través del juego Eso, o sea, me gusta cero Pero no sé muy bien... No sé muy bien el de ese que tiene Pero de todas formas, cuando pongáis, ponéis juego motor Ah, vale Pero por si acaso... Si hubiera pasado motor ya sería... Sería un poquillo, pero en general lo del dibujito ese no me llama mucho la atención Aquí pone lo de cuidado con las caídas, que cuando habéis puesto el icono lo habéis chafado Que no sale el circulito ahí bien ¿Sabes por qué? Eso es para saber que esta zona no se va a utilizar Vale, vale, pero que la cuestión, que está ahuevado Ah Porque no se ha hecho en el tren No, no, no es por eso, sino porque cuando lo habéis trasladado lo habéis reducido y no lo habéis Por lo demás, parece que los dibujos están bien, que no hay demasiados gráficos de... 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 de movimiento Y... pero vamos a ver cómo es Sí, sí Esperemos que sea activo Y parece que habéis puesto, si habéis puesto lo de los... lo de los conos y eso, o las picas Pero no habéis puesto los aros Entonces yo estaba viendo los aros, ¿dónde están? Los aros son 3 y 4 Ah, al final Ah, vale, vale Pues venga, pues ya está, vamos a... ¿Postamos? Sí, pero aros creo que son de otra forma, esto es un cono Creo que aros podíais ir los puestos de más grandes Hay otros que son más grandes ¿Por qué se te confunde con las picas? Que de todas formas las picas serían las estafetas estas de cruz, ¿vale? Pues venga, empezad Pues nada, este juego es la carrera tras tiernas, que es un juego de relevo por pareja Y donde vamos a ver un trío, porque estamos impares Es un juego de competición-cooperación en el que llegué a estar con mi pareja atado de piernas Y vamos a tener que ir haciendo un circuito que ahora explicaré Y ganar, el objetivo es conseguir el número máximo de canasta con el arro en la pica Entonces, tenemos varias fases, la primera fase es... Empezando desde la zona de inicio Es solamente con mi pareja un pequeño sprint rápido hacia esta primera fase Luego tenemos tres picas, vamos a hacer un zig zag Este es todo con la barriga de la de aquí Le agarramos aquí Le agarramos a los asesores Le agarramos aquí, nada Tres puertas seguidas Y la pared aquí, nada más Si ganar estamos, pues es un punto Si no ganar estamos, pues nada, cero Y volvemos a la zona de inicio Es una carrera de relevo, como he dicho Entonces, gana el equipo que al final del tiempo tenga más puntuación Durante... Durante... Al final del tiempo que se acabe el juego Dirámos nosotros unas directrices Que será, pues a lo mejor cambio de desplazamiento hacia atrás O a lo mejor tendremos también un dado Que lanzaremos Y cada representante de cada grupo Pues vamos a ver cuatro equipos Lanzaremos el dado Y a lo mejor a un equipo le sale seis Y al otro equipo le sale tres Dos o uno Entonces esto será al final, el último minuto La puntuación que vale cada aro Es decir, si este es mi equipo Y yo lanzo el dado Y me sale un seis Pues cada aro que es este Son seis puntos, ¿vale? Un segundo Es innovador El verbo utilizado, ¿eh? Canastamos Todavía no sabemos si la RAE lo va a aceptar alguna vez Hablé yo en el judío canasta Tú canastas, tú canastas All the people canastas Claro, sí, sí Sí, sí Los de mismos canastemos, ¿no? Yo te he entendido Yo te he entendido Vale, vale Enfectar, enfectar Entonces como somos 27 Vamos a estar organizados por tres parejas en cada grupo Y en efecto un grupo que va a estar tres parejas y un trío, ¿vale? Ese trío, como más complicadillo Pues lo que vamos a hacer es que cada vez que lance el aro Son dos puntos y la cara Van a lanzar, perdón, dos aros En vez de uno, dos, ¿vale? Y ya está, lo demás solamente un arro Poneros por pareja Poneros por pareja Y... Ahí tenéis cada pareja un... 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 No hay más chicas. 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 No hay más chicas.